Hola, ¿qué tal psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer qué es la depresión postparto? ¿Por qué se da? ¿Y cuáles son sus síntomas? Bien, en el video te explico eso y más. ¡Vamos con el video, psicocientíficos! El nacimiento de un bebé puede desencadenar una mezcla de fuertes emociones, desde el entusiasmo y la alegría, hasta el miedo y la ansiedad. Sin embargo, puede derivar en algo que podrías no esperar, la depresión. La mayoría de las madres primerizas sienten melancolía postparto después del nacimiento del bebé, que generalmente incluye cambios en el estado de ánimo, episodios de llanto, ansiedad y dificultad para dormir. La melancolía postparto generalmente empieza dentro de los primeros dos o tres días después del parto y puede durar hasta dos semanas. Sin embargo, algunas madres primerizas pueden padecer una forma de depresión más grave y de mayor duración, conocida como depresión postparto. Con poca frecuencia, después del parto, también se puede desarrollar un trastorno extremo del estado de ánimo llamado psicosis postparto. La depresión postparto no es un defecto de carácter o una debilidad. A veces, se trata simplemente de una complicación del parto. La depresión postparto puede confundirse con la melancolía del bebé al principio, pero los signos y síntomas son más intensos y duran más tiempo, y eventualmente pueden afectar la capacidad para cuidar al bebé y realizar otras tareas diarias. Los síntomas generalmente se desarrollan dentro de las primeras semanas después del parto, pero pueden también comenzar antes, durante el embarazo e incluso hasta más tarde, hasta un año después del nacimiento. Los signos y síntomas de la depresión postparto pueden incluir los siguientes. Estado de ánimo deprimido o cambios de humor graves. Llanto excesivo. Dificultad para relacionarse con el bebé. Aislarse de familiares y amigos. Pérdida del apetito o comer mucho más de lo habitual. Incapacidad para dormir o dormir demasiado. Fatiga abrumadora o pérdida de energía. Interés y placer reducidos en las actividades que se solían disfrutar. Los hombres que fueron padres también pueden experimentar depresión postparto. Pueden sentirse tristes o tener cansancio, estar abrumados, experimentar ansiedad o sufrir cambios de sus patrones habituales de sueño y alimentación. Son casi los mismos síntomas que experimentan las madres con depresión postparto. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? No existe una sola causa de la depresión postparto, pero las cuestiones físicas y emocionales pueden contribuir. Causas físicas. Después del parto, una caída dramática de los niveles de hormonas en lo que son los estrógenos y la progesterona en el cuerpo pueden contribuir a la depresión postparto. Otras hormonas producidas por la glándula tiroides también pueden bajar marcadamente, lo que puede provocar que sientas cansancio, pereza y depresión. También se encuentran las causas emocionales. Estas se presentan cuando hay falta de sueño, cuando las mujeres se sienten abrumadas, cuando igual tienen problemas para manejar hasta los problemas menores. Es probable que exista ansiedad acerca sobre la capacidad para brindar cuidados a un recién nacido. Puede haber fallas en la autoestima, enfrentar sentido de identidad o sentir que se perdió el control de la vida de la madre. Cualquiera de estos problemas pueden contribuir a la depresión postparto. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te va a resultar muy interesante. Nos vemos pronto, psicocientíficos.